¿Qué se unifica el dólar, el dólar Qatar, con el dólar solidario? El dólar tarjeta. Sí. Bueno, desde el 2018 en Argentina tenemos aproximadamente 15 tipos de cambio. Y me refiero solo al dólar, ¿no? Tuvimos el dólar soja. Estuvo también el dólar Coldplay, que era para aquellos recitales que se hacían en Argentina. Bueno, este en particular habla de los consumos con tarjeta de crédito extendida por Argentina, pero que las compras se realizan en plataformas o para la compra de bienes y servicios en el exterior. Con lo cual, hay una unificación de tres tipos de dólar a partir del día de hoy. Y esto implica que los impuestos que se pagan sobre ese dólar ya no son en un 65%, 75% u 80% como era en el dólar Qatar, sino que ahora el impuesto que vas a pagar sobre ese dólar es un 100%. Entonces, Esteban, ¿cuáles son los tipos de cambio que se unificaron? El solidario, el tarjeta y el turista. ¿Cuáles eran las diferencias entre estos? El solidario se estableció en el 2019 con un impuesto del 30% que se llama impuesto país. Ese es impuesto solidario, ¿para qué? Para compensar de alguna manera que vos no consumas dentro de la producción nacional. El tarjeta se utilizaba para un impuesto que es el impuesto país más otro impuesto que se sumaba hasta los 300 dólares. Es decir, si vos gastabas hasta 300 dólares en consumos en el exterior, ibas a pagar este impuesto tarjeta. Pero si vos gastabas más de 300 dólares, en ese excedente de los 300 dólares, ibas a empezar a pagar el impuesto catar, que sumaba además del impuesto país y el impuesto a las ganancias, el impuesto también a bienes personales. Y eso llegaba al dólar Qatar a un 80% por sobre el dólar oficial. Ahora se unifican todos. Este es el que usaba la gente que, como decías vos, que la gente que viaja, compra pasajes. Sí, pero hasta 300 dólares vos pagabas con el dólar tarjeta. Tal cual. Más de 300 dólares pagabas el dólar Qatar, que era un poco más. Ahora se unifican los tres tipos de dólar y vas a pagar casi como si fuera un poco más del Qatar. Acá lo tenemos. Ahí está. Tenés que tener en cuenta lo siguiente. El dólar oficial, que está entre 165,50, esta percepción del 30% del impuesto país, 109. La percepción del 45% por ganancias, 164 mil. Y el 25%, que antes era un 5% y que ahora es un 25, como adelanto de bienes personales. Es un 91,38 y esto te está dando entonces este dólar unificado en 731 pesos. Hay una parte de este impuesto que vos vas a poder solicitar para el gravamen del año que viene en lo que tenga que ver con bienes personales. Es decir, vas a tener una pequeña evolución si es que pagabas bienes personales. Yo me imagino lo que va a ser el mes de octubre en materia de inflación. El impacto va a ser muy, muy grande con todo lo que está pasando, con lo que pasa con el dólar blue, los comerciantes, los mayoristas que están aumentando, las empresas formadoras de precios que también son los que más se cubren con toda esta locura. Ahora, la inflación de los trabajadores ha marcado para el mes de septiembre algo que indica que se mantiene la inflación en niveles altos. Bastante altos, sí, quizás un poquito menos, una desaceleración muy baja en relación a agosto, pero igual estamos hablando de dos dígitos. Vamos a repasar, si querés, la inflación de los trabajadores que realiza la UNED, que dice que para septiembre fue de un 11.5, es un número realmente alto. Del 12 es un... Exacto, la general. La acumulada en el 2023 con ese número del 11.5 es un 100.7 y la interanual, no estoy hablando de todo el año, sino estoy hablando de octubre 2022, septiembre 2022 a septiembre 2023, de un 135.6%. Los rubros que más aumentaron, los vamos a ir repasando, equipamiento y mantenimiento del hogar un 15.9, recreación y cultura 14.1, vivienda 13.7 y alimentos y bebidas 8.9. Esto da la UNED, tenemos que decir, igual que en relación a alimentos y bebidas, las consultoras privadas están marcando un poquito más. Bien, gracias Paula de Ambrosio. ¿Qué va a pasar en el mes de octubre? La pregunta que nos hacemos todos, ahora justamente la gente está charlando sobre esto en la calle y uno le pregunta, ¿viste lo que está pasando? La irresponsabilidad llegó a límites inimaginables. Seguimos ahora. Gracias. 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 Gracias.